Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro el tercer secreto de Hogwarts, el último que me faltaba por subir al canal, hay que recordar que los podéis hacer en el orden que queráis. Y en este caso tenemos que ir al despacho superior del director, os estoy mostrando el camino fácil, el atajo que ya subí en un vídeo aparte para el trofeo, porque hay un trofeo cuando entramos en esta habitación. Podemos partir con escoba voladora desde las afueras de Hogwarts y podemos ir volando y ahorrarnos un camino larguito y con cerraduras. Aquí tenéis el camino, aquí está el balconcito y veréis que hay unas escaleras donde podemos aterrizar. Aquí están. De todas formas a la hora de volver sí que tendremos que abrir las cerraduras, pero bueno, por lo menos nos ahorramos el camino de ida. Vale, pues aquí, bueno, hay que recordar que a esta sala del director se llega en el modo historia, ¿vale? Entonces aquí tenemos que volver y tenemos que coger esta llave que está aquí mismo, aquí la tenemos, que me iba cuadradito, es la llave de admisión. Y ahora os voy a mostrar el camino, que está relativamente bastante cerca, para abrir precisamente lo que abre esta llave de admisión. Como os decía, tenemos que deshacer un poco de camino, aquí, para que veáis que siempre había llegado, o por modo historia, o había llegado por volando, porque no tenía abierta esta cerradura. Y una vez que abrimos la cerradura, veréis que ya hay que recorrer bastante poco camino hasta llegar a la puerta que abre esta llave de admisión y que finalmente nos dará el último desafío, el último secreto de Hogwarts, que nos quedaba por subir. Bajamos un poquito, aquí me he confundido, ya veréis, porque me quería salir por la ventana, pensaba que era por aquí, y no es por aquí, es un poquito más abajo. Aquí lo tenemos, y aquí veréis que tenemos la famosa puerta que abre la llave de admisión, que es esta de aquí. Ahora veréis que al abrir se ha quedado como un poco borroso, no sé si, bueno, es una especie de bug del juego, porque está clarísimamente borroso, no sé si cuando la abráis, lo podéis dejar en comentarios, si os ha pasado lo mismo, o ha sido cosa mía. Y veréis que después de abrir las cuatro cerraduras, nos encontramos ya, bueno, directamente ya nos pone el secreto, resuelve secretos de Hogwarts ya completado, y podremos abrir el cofre, y luego, si seguimos para arriba, aún tenemos una sala extra. Donde vamos a encontrar varios objetos de colección, lo único que no me he acordado de mostrar en el vídeo, es la recompensa por completar el desafío de los secretos de Hogwarts, pero bueno, ya sabéis que son temas de ropas y tal. Ya veis, pues esta sala, lo dicho, hacemos rebelio para coger la página de guía de campo, y luego tenemos dos cofres más, con también objetos de colección, para ampliar nuestra colección, esta colección tan imposible que nos va a costar un montón tenerla al 100%. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.